Música Hola, 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 hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Sin seguir más resultados chicos, así es Y bueno, en este caso vamos a jugar con Hyoga en el pilar del océano ártico Para vencer a Isaac Tengo que hacer solamente un combo de 15 golpes y rematar con un ataque en el Big Bang Ok, vamos, le damos Hyoga había sido derrotado por Liumnades Sobrevivió gracias a que Ikki detuvo la hemorragia Ok Hyoga se dirigió entonces al pilar del ártico Ahí encontró una niebla congelante que le resultaba familiar Otra vez familiar De verdad eres tú Isaac Estás Estás vivo De idea de quién eres compa Ese día No sé cómo disculparme por lo que pasó entonces Esto es un combate, no me salgas con eso Soy el general Marina, guardián de este pilar Isaac, el Kraken Si no me atacas tú, lo haré yo Pero quién eres hermano, no sé quién eres la verdad Isaac Como digo, no me acuerdo bien de la historia de Sansei Así que no sé si seré un caballero de bronze o algo así A ver, como de 15 golpes y ataque del Big Bang Attack No mucho la verdad Cuidado No tío, qué mala pelea No tenía suficiente autoridad Es hora de... 10, 10, 10, 15 A ver 5, 6 Madre, 10 14 Bien Esto es la concha de tu madre el boss No tío Vete Vamos Vamos Ostras, que se me mata con eso Ya pues Tío, dale, por Dios Bueno ya, supuestamente tontería Tendré que matarle Como siempre Matado A esta Aurora 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 No 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 Tengo que usar el Big Bang en el próximo malucha porque si no voy a perder No puedo volver al pasado O sea, no puedo comerme dos ataques a mismo tiempo hermano Así de malo soy Madre 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 Triste mi vida Contéstame esto A ver qué pasa Es que no vas a intentar defenderte Siente la fuerza del Kraken Ok, era un caballero de plata parece ser O de bronce Que era amigo de Yoga Supongo que propones pagar tu deuda con la vida ¿Qué pasaría? ¿Eso es de verdad lo que quieres? Tiene que haber prestado más atención a los diálogos de la batalla Son muy importantes ¿Qué? ¿Qué? Tú debes ser el que va por ahí ¿Retaco? ¿Tus españoles también? Dámela inmediatamente No Nunca te la daré Nunca muestro compasión a mis enemigos Vamos Kiki Dame la armadura No te reviento Los destruiré a los dos si hace falta Kiki Me da igual que me mates Todos los demás están dispuestos a dar sus vidas luchando Y yo también Vamos Kiki Vamos Algún día me convertiré en un gran caballero de oro como el maestro Mu Pues ese sueño se acaba aquí Kiki es un Pero no va a quedar nada de ti Isaac Yoga Kiki por favor haz algo Estás vivo Kiki no puede morir hermano Kiki no puede morir Puedes descansar Yo me ocuparé de él Es el puto jefe O sea no puede morir ¿Sabes que puedes Derrotarme? Todos los generales de Marina han sido patéticos hasta ahora Exacto Una vez me dijiste Que fui muy egoísta Por empeñarme en ir a ver a mi difunta madre Y supongo que dejar que me salvaras También fue una acción egoísta de mi parte Pero por muy grande que sea mi deuda contigo No puedo dejar Que Poseidón conquiste este planeta Y que muera Kiki Soy un caballero de Atena Y por eso tengo que derrotarte Y salvar al mundo Y por Kiki Y por Kiki No te olvides de Kiki La armadura del cisne Brilla con un resplandor dorado Finalmente Mi armadura alberga Los espíritus de Camus Y de otros Los caballeros de oro La repararon con su sangre Ay que trauma eso Que la hayan separado Que trauma Mejor madre Imagínate Les doy mi armadura Y les llenan de sangre De muertos No Que yo mismo maté O sea Perturbante Perturbante Pero bueno Vamos Vamos Perturbante vamos Si le hago un perfum sería genial, eh Calla, calla, calla No, tío ¿Qué tal sea? Esto no es... Mierda Está la tiempo en mi interior ¿Mostros? No te hubiera matado hace rato, compañero Pero es que no quiero A ver, bonito sea Finalmente, finalmente Uff, hasta que por fin le maté con esta tontería, eh Complicado, complicado estuvo Me voy a dar una idea, así Pero no importa No sé, eh Está bien Yo hubiera hecho perfecto si no hubiera tenido que matarle con ese finisher, eh Que ya se hace más difícil Bien hecho Yoga Por fin, has aprendido a no mostrar piedad Como debería ser Andromeda, pero no porque es maricón Isaac ¿Entonces vuelves ¿Entonces vuelves A ser tú mismo? Tengo que destruir el pilar Claro, es que esto de que De que un dios pelea contra otro dios es raro No es raro, pero me refiero a que tenga que pilar entre ellos, por ejemplo Al fin Pude destruir el pilar del ártico Con la armadura de De libra Y Kiki Te voy a dar un último aviso A ver Poseidón no es Al que debes temer Si no ganó Isaac Escúchame, Yoga No te dejes engañar El auténtico cerebro detrás de este conflicto Es Es un hombre terrible y su nombre Es alguien que conoces muy bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Es eso cierto? ¿Isaac? ¿Quién es? Acabas de confundir demasiado, eh Puede que sea canon Canon de Géminis Puede que sea canon Puede que sea, ¿quién más? No se me ocurre quién más puede ser, pero bueno Sigamos para que no quede perder más tiempo Ya se puso interesante ahora sí la historia Puede que sea Hades Ya ¿Qué? 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 John se dirige al pilar del Atlántico Sur Ah, aquí está este ¿No estaba muerto? Ahí se encuentra con Sorrento El general marín encargado de defenderlo ¿No estabas muerto, compañero? No entiendo Es imposible Creí que habías muerto con Siegfried Teniendo en cuenta lo que viste desde donde estabas Debe ser una gran sorpresa verme aquí ahora Así es Logré derrotar a Siegfried Con mi flauta Una verdadera batalla de vida O muerte Debo felicitarte por llegar hasta aquí En tu estado, pero ni siquiera parece que puedas luchar No pelearé con alguien que esté al borde de la muerte Así que Por esta vez Te dejaré ir Mi lucha aún no ha terminado Mientras al menos uno de nosotros siga con vida y respire Seguiremos luchando Para salvar A Atena Pero veo que muestran piedad, eh Muestran piedad de la gente Hmm Por lo menos esta sirena homosexual La sirena contra la andrómera Ay, ay, ay Eh, que verga ¿Por qué todas las luchas son iguales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cuidado! No, me reventó No tengo ganas de matarte No me obligues Entiéndelo Estoy dispuesto a sacrificar mi vida por Atena Me acuerdo que tenía que ser, compañero Pero bueno Páñate No es tan fácil Vencer a mi flauta Sinfonía final Vamos Vamos Puta madre Puta sinfonía Me quieres hasta luego Voy a por ti Toma, toma, toma Y toma Y toma, y toma, y toma Y toma Carguemos el cosmos hasta aquí Pues sí tengo que estar con esto Pero voy a intentar Bien, a mí No me acuerdo de que maté lo no así Pero voy a matarlo en por si acaso O sea, de matarlo así Porque no leí realmente Qué tenía que hacer, eh Caza, 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 caza No quiero saber qué dice este mal Eso me pasó la mano Una, bueno, está bien Gana, bien Remota con ataque de explosión Verge Bueno, por lo menos para la segunda pelea Totalmente tengo que hacer eso ¿Qué? Alguien está cantando Es Athena La canción de Athena Athena No, no es una canción Es una oración Athena ¿Por qué me causa inquietud? No es nada amenazadora Es la canción de la vida ¿Por qué me gusta sentir temor por un Cosmos tan pacífico como el de Athena? Que tú eres malo Supongo La canción de Athena te hizo ganar algo de tiempo Pero no podrá cambiar tu destino final Puedes sacar tu armadura y sacar tu verdadero poder Todavía no Athena no se ha rendido Yo tampoco puedo hacerlo Arde Cosmos A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero saber Eh, ¿no te puedes poner dorado o algo así? Bueno, pues remata con ataque de explosión Remata con ataque de explosión Eso va a ser complicado, eh Ya voy, hermano Ya voy Ahora Ahora ¡Pim pim 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 png Pim 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 pim.. Kame rendiré todo lo que extiende tu respaldo ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uuuuh! 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 ¡Está un milagro! ¿Qué pasará adentro, eh? Parece que pasa adentro, eh. Por favor. A ver, vamos a ver. Bien. Bien. Creo que sí me funcionó. Creo que sí me funcionó mi chistecito. Confío en que sí. No quiero matarme. No, no, no. Ya deja de hablar. Solamente... Dejemos seguir con la siguiente. Sí. Porque seguir con la anterior. Es algo difícil. Ok. Hemos derrotado al señor... ¿Qué es esta corriente de aire que se forma a mi alrededor? Ah, es la corriente de Andrómeda. Ya no eres capaz de moverte. Ni mucho menos tocar la flauta. Pues matale, ya. Es imposible. Tu vida acabará con la siguiente nota. Si intentas hacer algo, la corriente se puede convertir en una tempestad. Admite la derrota. Ay, por favor, muérete. Muérete del asco. No quiero matarte. Pobre idiota. Imbesia eso es. Dile. Putéale, putéale. Con confianza, putéale. Da igual lo fuerte que sea tu corriente. No podrás impedirme tocar esta última nota. Mátale, por Dios, mátale ya. Siento. No, no lo hagas. Morirás cuando oigas el estribillo de mi canción Andrómeda. Detente. Aunque lucho por una causa justa. No quiero herir a nadie si puedo evitarlo. No seas imbécil, imbécil. Deja. ¡Final! ¡Tormenta nebulaaaar! Espero que esté muerto, por favor. Espero que esté muerto. ¡Sean! ¡Sean! ¡Resiste, Sean! El pilar... Debo destruir el pilar del Atlántico Sur. ¡Rápido! Apura, apura. Solo faltan... Solo faltaría el de Cannon. En teoría. Sí. De hecho, Cannon está aquí. Que parece que es el... O que se va a poner interesante porque veo que dice Saga. Saga y contra Cannon. Así que... Esto va a estar medio perturbador. Veamos qué pasa. Al sentir un poderoso cosmos, Cannon decide no abandonar el pilar del Atlántico Norte. Ya... El último pilar que queda en pie. Y ahí oye un sonido. El del pilar del Atlántico Sur, custodiado por Sorrento derrumbándose. Ya, queda solo esto. Pero a todos de los otros caballeros de bronce, que van al templo de Poseidón. ¡No lo hagan! ¡No perturben a Poseidón! Si el espíritu de Poseidón que duerme en el cuerpo de Julian despierta, mis planes habrán sido en vano. Vaya, qué historia tan interesante. ¡Icky! Ha vuelto. ¿Por qué no me cuentas tus temores, dragón de los mares? O acaso debería decir... ¡Cannon de Géminis! Así que aquel poderoso cosmos que sentí, resultó ser el tuyo. ¿Lol? ¡Icky, el Fénix! ¡La ilusión diabólica del Fénix! Ahora puedo enterarme del secreto de Poseidón. Directamente desde tu mente. WTF? ¿Eso es todo? ¡Atena! No me digas que asesine a Atena ahora que reencarnó. Y no solo a Atena. A Lloros fue elegido para suceder al patriarca. Así que debes matar al viejo idiota antes de que eso ocurra. Hermano, ¿por qué no eres sincero contigo mismo? Sé que te han educado desde niño, para tener el corazón de un dios benevolente. Ya. Pero conozco tu oscuro secreto. Hay un mal oculto en ti. Tan grande como el mío. Ya. Un demonio como tú no puede andar libre. Te encerraré... En Cabo Suñón. Ya. Después de que Saga me encerrara en Cabo Suñón. Ya. Continúa, loco. Atena. No hay más. Atena. Luego encontré el tridente de Poseidón. En las profundidades de la prisión y me condujo a este templo. Donde... Pude despertar al alma de Poseidón. Del ánfora. De Atena. Pero el espíritu de Poseidón volvió... A su sueño tras refugiarse en... El cuerpo de Julian solo. Continúa. Esta es la ocasión perfecta que estaba esperando. Mientras Poseidón duerme eternamente... Me pondré al frente de las marinas para gobernarlo todo. Todo. Como un dios. No te permitiré que lo hagas. No. Saga. 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 Pero engañar a un dios es una grave ofensa. ¿Y qué haces aquí? No entiendo... Nada. Bueno. Bueno, por lo que veo... Canon... Gana con indicador 60... Un combo de 10 golpes... Y un despertar. Está fácil. Vamos a intentarlo. ¿Cierto? A luchar. Pero combo 10 golpes. ¿Qué haces aquí? 5... 10. Ya. Saga. Eres un hipócrita. Nunca podrás ocultar el mal en tu interior. Cierra el pico, Canon. ¡Piángulo de oro! Uy. La concha de tu madre. Echeguaco. Echeguaco. Toma. Toma. ¡Y toma! Y así... Y tomo, y tomo, y tomo. Ok, creo que nos va a asustar rápido Que no puedo escuchar lo que realmente dicen en toda la cosa Conseguí todo, ¿verdad? Verdad, perfecto Perfecto, compañero Parcha que ha dominado este juego, ¿eh? Saga era en realidad, Iki ¿Fue todo una ilusión? Ahora todo está claro Así que ambos hermanos tenían la intención de convertirse en dioses Ahora tu plan de controlar a los generales marina y despertar a Poseidón Está tan claro como la luz del día ¿Qué? Escuché todo, dragón de los mares Yo sé que tú eres canon de Géminis Esto termina con tus ambiciones ¡Siren! Dale la armadura de libra, muchacho ¿Qué crees que estás haciendo? Quiero que construyas el último pilar ¡Adelante! Ahora ya lo sabemos todo Esto es obra tuya, no voluntad de Poseidón Nada de esto tiene sentido Gracias a ti, la justicia triunfará Bueno, pero más duro no es eso, bueno ¡No, no! ¡Detente! ¡No hagas eso! Yo me encargaré del resto, Kiki Tú vete al templo de Poseidón Ve, Kiki, ve, ve Hay otra cosa que debo preguntarte ¿Y el ánfora de Atena? ¿Qué? La necesitamos Para volver a sellar Al espíritu de Poseidón Dime, canon ¿Dónde está el ánfora de Atena? Pinche canon, eh O sea, que canon era realmente el malo, malo De... Ostras, no sé más Bueno, no importa Canon era realmente el malo de... De esta saga Y me parece genial Que le pongan la voz Que le pongan la voz de Goku Al malo más malo de esta saga La tercera saga de... Con el plan que he preparado Durante tantos años Si voy a fracasar Al menos te llevaré a ti Por delante Vamos La verdad que es que será tan fácil Vas a descubrir Lo que haga que vengo mi vida Eso es, maldita sea Todo por su culpa De no ser por el que sería un dios Y gobernaría Sobre la tierra Y los mares Conformate contra algo ¡Bum! Si, porque si no Puta, que pasara Dime donde esta el actor Acá no es Te recuerdo que tienes una deuda De la Una deuda como esa Sabes que si sobreviviste Hace 13 años Oye, gracias Al cosmos De la Ah, la carcha Con el azul Toma esto Toma esto Ahora serán las salas Del Fénix Del vacío No tío, basta de tonterías. Simplemente voy a reventarte. Y se acabó el chiste. Ya voy a por ti Goku. ¡Goku! ¡Muerto! Por lo menos escuché la historia. Buen punto. Buen punto compañero. Bien, si tanto deseas saberlo, te lo voy a decir. El ánfora de Atena está dentro del pilar central del imperio. ¿Qué? Es imposible que puedan entrar ahí, por más que lo intenten. Se quedará ahí para siempre, junto a Atena. Pero si ya rompieron los siete pilares, entonces... No entiendo. ¿A dónde crees que vas, Fénix? ¿Acaso te doy miedo? ¿Canon? Ni siquiera eres digno de batirte conmigo. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Espera. ¿Canon? Normalmente no haría esto. No te dejaría vivo, Canon. No solamente engañaste a un dios, también a tus compañeros. Creían que estabas creando un mundo mejor. Escúchame. La muerte es un castigo demasiado suave. Sí. Sin embargo, no puedo mancillar la esperanza que sentí cuando escuché la hermosa canción de Atena y su amor por los caballeros que la protegen. Ya veo cómo se hizo bueno el tipo este. Incluso ahora su cosmos trata de salvarte. Canon, si no te das cuenta de eso, entonces realmente no eres digno de mi atención. Yo... Ok, chicos. Un minicorte. No importa. Simplemente es para despedirse y para dejar el último capítulo, episodio, lo que sea, de la saga para el próximo capítulo, ¿ok? Un saludo para todos y adiós, amigos. Bye. 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 Bye.